En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. A un día de iniciado el ciclo escolar en la Escuela Vicente Guerrero de la Nueva Jerusalén, los siete maestros que imparten educación primaria, apoyados por los padres de familia, anunciaron que se unirán al paro convocado por la CENTE. Tenemos una reunión general con los padres de familia para informarles, acabar de inscribir y reinscribir lo que haga falta, pero también informarles de la convocatoria que está haciendo el sindicato, de que bueno, todos estamos enterados de que había un acuerdo para la aprobación de las leyes secundarias, pues que no fue respetado. Hicimos un acuerdo con los maestros de que el día lunes, día martes, se dieran las inscripciones y el día de mañana tenemos una reunión, todos los padres de familia con ellos y yo creo que el día de mañana se estarán suspendiendo las clases y nos vamos los padres de familia a la movilización con ellos. Los padres de familia determinaron apoyar a los maestros en este movimiento debido a las carencias que tienen en las instalaciones del nuevo plantel educativo. No tenemos los servicios como luz, agua, nos faltan dos salones, entonces yo creo que en cuanto se arranque el ciclo escolar de manera formal, pues vamos a ver nosotros si hacemos algún tejado o bajamos algún aula provisional de arriba, o ponemos algunas lonas. Algunos docentes prefieren permanecer en las aulas con los niños, cuya principal carencia es la falta de un desayunador que les fue ofrecido por los gobiernos municipal y estatal, mismo que muestra un avance del 40%. Es una satisfacción, pero pues incompleta, porque a pesar de secadeza y no de todos los servicios que ya se tenían, de los materiales, entonces ahorita pues sí hay algo de inconformidad pues en algunos padres de familia. ¿Vamos a seguir trabajando nosotros? Me mencionaba la parte de la familia que si ustedes decían irse a paro, que los apoyarían, ustedes dicen que se mantienen aquí. Vamos a mantenerlos trabajando nosotros. ¿Sería mucho trabajo que pasaron para irse a paro? Sí, exactamente, más paros, ¿para qué eran más paros? ¿Vas a estar trabajando? Aún con las carencias que enfrentan, los niños de la Nueva Jerusalén están dispuestos a defender con todo su escuela para evitar que se las vuelvan a destruir. Este, pues nada más nos falta que nos lleguen los útiles y los libros para trabajar. ¿Todavía no les llegaron hoy? No, todavía no nos llegan. ¿Cómo trabajaron hoy? Este, matemáticas en el cuaderno. Yo ya le dije a mi mamá que cuando esté grande al padre ese Martín ya que le voy a decir hartas de cosas y cuando me lo encuentre que le voy a dar quién sabe cuántos golpes. ¿Por qué es que te hizo? No, pues me ando a tirar las escuelas. Los siete profesores de primaria se turnarán para trabajar con todos los grupos y evitar que vuelvan a perder clases ya que durante el 2012, cuando fue destruida su escuela, estuvieron días sin clases por las que tanto han batallado. Con información de Sandra Saenz Informa, Guasar TV.